Vale, nueva grabadura, nuevo video, nueva partida, vale, estamos jugando, tengo dos masters en mi equipo, dos diamantes, dos que asumo que están de dúo, hay un platino en el equipo enemigo, voy a tener una cuenta parecida a la mía, desastre, ay, 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 no smite, es raro, ¿no? que ganen eso, siempre puedo como pillar level 3 y meter alguna hechicera, cuando es como, mayor problema del mundo, prefiero el simba estar más jodido que yo por el tema de que has miteado ya, ¿sabes? No sé hasta que, presiónate esto. Daily smite, lo tendré igualmente, ¿no? All blue, guay, aquí hay flipper, creo que no lo tendré, un poco raro, ¿no? Mira, podemos diverso. Me refiero, solo podía estar ahí el cangrejo Pero he utilizado la de esta forma Ok, solesín está abajo Ay, ay, ay Nice fucking cheese Me ha gustado mucho el timing de entrada de Leona Creo Ya, me ha gustado mucho el timing de entrada de Leona Quizá debería haberle metido el fear al otro fétido, Jhin I mean, actual, el Jhin este va a perder la wave esta por mis cojones, ¿no? Eh, no, 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 hombre, hombre, soy yo No entiendo muy bien Qué close Ah, sorprendido que hayamos perdido eso, la verdad Igualmente creo que el Jhin no se lleva nada ahí, ¿verdad? Ya se lleva la triple kill el Jhin Sinceramente no me gustaría que el Jhin se llevara la kill Porque el Jhin me podría, rollo, castigar mucho Pero la realidad es que no me puede castigar tanto Cuando ya voy 3-0 Así que es en plan, él fedeado, pero yo fedeado también Eso es malo por su parte Este dragón siempre es peligroso hacértelo, el dragón de la generación Y es un poco mierda, porque es como, este dragón no te da absolutamente nada Diría que es el dragón más débil del juego O sea, es probablemente el dragón más débil del juego Y es el más poderoso en tema de lo que pega Y lo que te slowea Este me lo cargo si no tengo guarda Nooo, que putada, tío Ok, flash, a ver Realmente es enorme esto No quiero decirme a un heraldo Creo que ha sido una liada eso Se ha pillado los dos campamentos encima Hemos perdido mucho tiempo Y él se ha pillado los dos campamentos Y se ha escapado A ver, nos voy a engañar la partida de pinta Bien, tenemos toda la línea sin un esport de gente Rápidamente recalear después de esto Ok Y ay, 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 muere Se escapa, qué locura Iba a recalear, pero... En este punto ya he perdido tanto tiempo Y el lesín está tan low Y encima está en bot site ahora mismo Que ya me ralento a hacerme estos os Lesín flash R, he de recalear, sí o sí Aunque no os voy a engañar Tengo la posibilidad de pillarme proto Es imposible que el lesín esté aquí, by the way Actually, lo tengo ya Es decir, grideé un poco y me lo pillo Pero creo que no me falta ni siquiera gridear Creo que lo tengo ya Falta un campamento Volta aquí 4 stars del dark seal No, pero qué es eso Esa tenacidad Por favor Pero está viniendo ese tío Tenemos TP de checks Esto remit es huge Puta, es que no tenemos TP de checks ahora para luchar bot Pero bot tiene 20 CS de gride igualmente Esta partida, by the way, ya es full master game En plan, hay por lo menos 5 masters Sigue siendo un MMR muy sencillo para mí Vale, ahora espero que el próximo dragón sea dragón de fuego Porque si no va a ser un poco jodido Que tengamos alma de viento en esta partida Vamos a llevar abajo De viento Yikes No, 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 no Ha estado clean suelte Y mi bot lane ha metado Como mi top lane ha metado No puede ser Se va a volver a comer El Akali es el único problema, ¿no? ¿Parece? Ok, so Full clear probablemente es lo más óptimo Como ulti en 39 Flash en 40 Se spawnen todos mis campamentos Creo que es bastante inteligente hacer una full clear Es muy importante que nunca hagáis jugadas Cuando tenéis todos los camps up A no ser que estéis jugando un champion rollo Elise Ya, rollo Elise Rollo típicos champions que farmean tan lento Que no es ni siquiera bueno farmear Pues tenéis champions que escalan decente Tenéis campamentos up Todo a una clear por hacer Es súper mala idea Buscar un gang Súper mala idea Tiene mercs el de Sin A mí no sé hasta qué punto es buena idea hacerse mercs Cuando tenemos literalmente 4 auto-attackers en el equipo Mira, lo que te hace la Kai'Sa Boom Buenas mercs Me encanta como voy 7-2-3 Porque tengo más kills Más assists que le sin Y le saco 30 minions Y me saca un level Está muerta No se lo apoya Es worth Porque le quitamos darkseals Y tiramos torre Soy un poco inter, ¿no? Pensaba que me estaba focusing Debería haber castado la W Por alguna razón el Yonesia Hiper mega fedeado El alma de dragón de viento Nos funciona bien en... Actually nos funciona bien en prácticamente todos Ya creo que es un alma decente En esta partida Lo que tal es que nuestro Jax tiene A ver, está bien que Jax tenga Trinity No tenga el D.V.N. Sanderer Pues estamos ya en el parche de Que el Sanderer está nerfeado Y voy a meterle Shadow al Jax Porque Si yo fuera el de Sin Lo que haría sería gankar al Jax otra vez Ya que el Yone está medio combateando el game No me jodas Ok Ya Si yo fuera el de Sin Estaría... Habría dicho en plan Bueno, el Yone iba a 0-5 Y ahora va 4-5 Rollo ha pillado 4 kills seguidas Está más o menos de vuelta en la partida Con lo cual está en el punto más cercano Que ha estado en toda la partida del Jax So Si le doy otro gank más Muy probablemente empieza a ganar ese Uno contra uno Y nos va a dar Una muy buena situación en el split push Así que Ya Le he leído bien la mente Vamos pushar mid Ok Subo la limpeza Una doble Pero sigue en el mapa Ya que no hay nada que hacer en ningún lado Oh, pensé que tenía Zhonya Estaba más spamando Zhonya Es poder flashear, tío Y un minuto 30 para el alma Está bien que me hayan esperado Es bastante Bastante bonus Es complicado que nos ganen Pero siguen teniendo un Yone Yone Es un champion bastante des-ba-lan-teado Yone en 3 ítems Yone en 2 ítems da muchísimo miedo Probablemente uno de los champions Bueno, si no es el champion con más puto DPS que tiene Oh my god He literalmente flasheado a una trampa de Jin Que casi le mata Me refiero a ser una mala ejecución Pero bueno Eso es alma para nosotros Sigue siendo un alma Una mica Useless Sí, wow Corremos más Después de utilizarla Pero correr más No es que sea algo Muy, muy útil Aunque bueno Tu yones son 4 melees El equipo enemigo Supongo que correr de 4 melees No siempre está mal Oh, me muero O no me muero Porque la Leona Tiene algo Que me va a tirar un escudo Mi Leona Literalmente Es una fiega Oh, GG Espero que os haya gustado el game Y el video 32-13 No está mal Asumiendo que empecé a jugar ya en SmurfQ Y en partidas ya de diamante No está mal 32-13 Mañana Nuevo video Más y mejor Kiss Kiss Subcampanita Like Comentario Y eso Un besito Chao Chau 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 Chau